No traemos la subuna, traemos la chica Ya se armó el reventón, tón, 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 tón Dale, ponle mesa, tón, 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 tón Que se traigan un cartón, tón, tón, tón Que volamos el cantón, tón, tón, tón Ya se armó el reventón, tón, 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 tón Dale, ponle mesa, tón, 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 tón Que se traigan un cartón, tón, tón, tón Que volamos el cantón, tón, 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 tón Se prendió el cantón, escuchándome exatón Tiene un culo bien cabrón, se le marca en el mayor Cuando me le pego se me monta como lego A ese culo yo me aferro y la muerdo como perro Pa' que vea quién es el bueno, le doy de mi relleno cremoso Si su novio no es celoso, este bicho está sabroso Perro alomexa, fumo y tomo cerveza, nada de niñas fresas, dale súbanse a la mesa Que estos venas comienzan y hoy no voy a llegar, nos vemos hasta el lunes, hoy me voy a embriagar Hoy me voy a embriagar y quizás también mañana, andamos desprendidos todo el fin de semana Traemos marihuana, pásame la caguama, aquí no hay nenas sanas, todas tienen mala fama Perro alomexa, marihuana y cerveza, no quiero niñas fresas, puras nenas perversas Que jalen pa' mi cama, pa' hacerme otra caguama, quemando marihuana Todo el fin de semana, déjense de los dramas que hoy les traje bellaqueo La autoestima hasta arriba y hasta abajo el perreo Yo tampoco te quiero pero la pasamos bien, andamos de parranda mami como debe ser Disfruta el cotorreo y olvídate del ex que traje a Martin Producer y a Maniaco Trapes Junto con DJ Fester la rompimos de nuez, no traemos la Suburban, traemos la Cheyenne Ya se armó el reventón, tón, 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 dale ponle Mexa, tón, 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 tón Se perdió el cantón, escuchándome exatón Tiene un culo bien cabrón, se le marca en el mallón Cuando me le pego se me monta como lego A ese culo yo me aferro y la muerdo como perro Pa' que vea quién es el bueno, le doy de mi relleno cremoso Si su novio no es celoso, este bicho está sabroso Es el Enerco, DJ Maniaco, es el Favo Mafia Boy La FM Record, Colectivo, Loll and Boy Pa' que vea quién es el bueno, le doy de mi relleno cremoso Gracias por ver el video